a un aparato respirador, sus pulmones nos dijo el médico que lo atendió aquel día tiene los pulmones de un anciano de 80 años su hijo no puede respirar por sí solo, es más váyase preparando para lo peor dijo quiero mostrarle la radiografía, nos la mostró y todo eso y dijo el día de mañana vamos a abrirle aquí en un costado y vamos a empezar a drenar todo ese líquido que hay en sus pulmones vamos a hacerle una cirugía y quiero que estén preparados mi esposa y yo nos fuimos al cuarto y ahí en llanto, en dolor llamamos aquí a los hermanos que estaban en la convención de jóvenes y los hermanos ustedes y los que estuvieron hicieron una oración a favor de nosotros y yo recuerdo que ese día en la oración el hermano que puso el teléfono pues me puso en el teléfono a mí y yo oía la oración que estaban haciendo aquí en esta convención o en aquella convención nos pusimos a orar con mi esposa al día siguiente pues teníamos que ir a mirar lo que iban a hacerle al niño y cuando mi esposa estaba en el baño recuerdo que yo estaba orando y cuando me levanté de ahí le dije y empecé a tocar la puerta del baño y le dije el Señor me ha dejado saber que ha sanado a nuestro hijo ella abrió la puerta y le dije vamos de una vez al piso donde lo tienen porque Dios ha hecho un milagro y así lo hicimos subimos allí el lugar donde lo tenían en el siguiente piso cuando nos encontramos al médico él nos dijo ya fueron a ver al niño y le dijimos no doctor queríamos hablar primero con usted y dijo no le vamos a realizar ninguna radiografía ni le vamos a hacer ninguna cirugía porque esta mañana los estuvimos examinando unos rayos X a los pulmones y no sé qué pasó pero el niño ahora está bien y cuando fuimos a mirarlo vimos que le habían quitado aquel aparato respiratorio que tenía estaba respirando por sí solo el Dios que tenemos es un Dios de milagros oh porque no se pone en pie y le adora al Señor en esta hora cuál es tu necesidad aleluya cuál es tu dolencia cuál es tu enfermedad aleluya Él está aquí y Él puede obrar aleluya nosotros no estábamos en la convención nosotros estábamos en el hospital pero qué bueno que Él aleluya así estemos a millones de kilómetros si Él quiere puede sanar oh si Señor y hay peticiones hay alguien que tiene un tumor en la cabeza aleluya y quiere que oremos por Él en esta hora vamos a orar aleluya ponga su petición delante de Dios créalo en esta hora que usted puede recibir ese milagro de parte de Dios para usted, para su familia, para su amigo para el que usted lo pida en esta hora eterno Dios de la gloria Señor en esta hora estamos aquí reunidos Señor gracias Señor porque nos permites testificar de tus proezas, de tus milagros de tus maravillas Señor porque tú has sido bueno Señor porque hoy día Señor puedo contemplar a mi hijo que ha cumplido dos años y corre sin cansarse sus pulmones no le molestan para correr Él está bien porque tú le has sanado Señor Señor en esta hora te alabamos te exaltamos te reconocemos oh Dios como nuestro único y suficiente salvador y sanador Señor toma cualquier necesidad en esta hora Señor la ponemos ante ti oh Dios Señor en esta hora sana cualquiera que sea la dolencia sana cualquiera que sea la enfermedad no hay imposibles para ti tú eres el Dios de lo imposible que todo lo puede hacer en tu santo nombre en el nombre de Jesús amén y amén pueden tomar asiento gloria a Dios los jóvenes del coro nacional se preparan felicitaciones no hay una disculpa que el Señor lo que sea la ley y está preparada la ley lucho no hay una disculpa